Hoy, transmitiendo en vivo para la emisora del bolero WSV Queremos saber, ¿cuál es el bolero que te hace suspirar? Bajo un palmar, de Don Pedro Flores Y lo es porque fue uno de los primeros boleros que conocí Yo tenía 10 o 11 añitos Cuando me tocó un vecino Pues dábamos serenatas Él cantaba, tocaba la guitarra Y yo pues cantaba con él Y pues la canción siempre me fascinó Pienso que hoy día cuando la escucho Pues no solamente me trae recuerdos de mi niñez Y esos momentos Más bien pre-adolescencia Pues yo casi era un adolescente ahí Sino también porque de alguna manera Me hace recordar, ¿verdad? Con ilusión Lo que es el amor Cuando no es correspondido Pero uno todavía tiene la ilusión De poderlo tener algún día, ¿verdad? Y de esa es la canción Y del mar, y de la playa, y del sol De modo que... Sí, ese es mi bolero favorito Y en cuanto al mes del amor Pues pienso que es junio Porque en junio La primavera está todavía En todo su esplendor Pero el verano ya se viene acercando De modo que es un calorcito Que invita, ¿verdad? A la pasión Y a quererse mucho Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!